A lo largo de la historia nos han intentado extinguir diferentes catástrofes naturales y ¿sabéis qué? No la han conseguido. Seguimos aquí vivos de milagro. ¿Nos ves la primera vez? Suscríbete para ver lo mejor de lo mejor en Top 10. 10. Peor incendio de la historia. Chicago en 1871 era la potencia principal de Estados Unidos con su industria y criadero ganadero, residiendo unas 300.000 personas por toda la gran ciudad, hecha principalmente de madera. Una vaca de esas que dan leche rompe una lámpara con queroseno incendiando el granero. Gracias a los fuertes vientos, el fuego se propaga de una casa a otra en cuestión de segundos. Unas 18.000 casas, hoteles y bares quedan en unos minutos hechos en cenizas. Unas 100.000 personas se quedan sin casa y unas 300 fallecen. 9. El peor tornado. En Bangladesh en 1989, durante meses de sequía, aparecen las lluvias y el tornado más mortífero de la historia. El tornado con su devastadora fuerza, arranca de todo, árboles, casas, coches y personas lanzándolas a kilómetros. En miles de metros cuadrados, solo queda la tierra sin nada más, falleciendo unas 1.300 personas. 8. El peor huracán. El huracán Katrina en 2005, categoría 5, con un viento de 280 kilómetros por hora, se cobra la vida de 1.900 personas. Lo peor de todo fueron los daños económicos. Casas valoradas en millones, coches de todo tipo, parques, tiendas con productos, hoteles, bares, museos con obras de arte. Fueron reducidos y destruidos por este huracán. 7. El peor tsunami. En el año 2004, se produce un terremoto submarino de 9 en la escala de Richter, en el Océano Índico, creando una ola gigante, la cual inunda toda la costa de Indonesia, Malasia y Tailandia. El impacto de la ola destruye edificios, se lleva coches, autobuses, vamos, destruyendo todo a su paso. Miles de personas se ahogan. 275.000 personas pierden la vida. Más de un millón siguen en búsqueda hasta hoy en día. 6. El peor ciclón. En 1970, se produce el peor ciclón registrado hasta la fecha, afectando a India y Pakistán. Sus poderosos vientos y la lluvia destruyen todo a su paso. Casitas hechas de madera típicas del país, cosechas, negocios, vamos, todo destruido. 7. Pierden la vida más de 500.000 personas por todo tipo de accidentes, como por ejemplo, ahogados, llevados por el viento, impactándole cosas, vamos, una tragedia increíble. 5. El peor terremoto. Xianix, China. En 1556, los ciudadanos chinos se despiertan con un terremoto de 8 en la magnitud de Richter. Todas las casas se iban derrumbando, igual que muchas estructuras de la ciudad. Ante tal terremoto, el 75% de las ciudades y los pueblos se derrumban. En aquellos años, las personas solían vivir en cuevas con familias numerosas de entre 4 a 12 personas. 850.000 personas mueren aplastadas por los cimientos de sus propias casas, dejando a este terremoto como el peor de la historia. 4. La peor inundación. Inundación de China, 1931. Anteriormente, en 1928, China sufre una sequía tremenda. En 1930, nieva muchísimo en las zonas montañosas. En primavera y en verano, aparte de derretirse el hielo en las montañas y bajar por los ríos el agua, azotan 8 ciclones el país, inundando algunas zonas ya. Al llegar el otoño, llueve como nunca. Los ríos explotan de llevar tanto agua en cuestión de horas, inundando tanto terreno como Gran Bretaña, por ejemplo. Miles de personas se ahogan o son arrastradas por la corriente. Oficialmente se calcula que han podido morir cerca de 430.000 personas y las cifras no oficiales, hasta millones de muertos. 3. Una de las peores pandemias. La gripe española en 1918 mata a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Mata a tantas como puede tener, por ejemplo, un país mediano de ciudadanos. Al producirse la Primera Guerra Mundial, unos dicen que empieza en Francia, otros en China y otros que en Estados Unidos. Bueno, uno al sentir fiebre, dolor de oídos, dificultad de respirar y diarrea, ya sabía que iba a ser la siguiente víctima de este virus. No habían medicinas ni salvación durante varios años por la Primera Guerra Mundial. Toda la comunidad farmacéutica estaba parada. 2. El volcán más peligroso. En Estados Unidos, el volcán llamado Yellowstone, de momento está inactivo. Entra en erupción cada 600.000 años. Pero si entra en erupción, toda la humanidad o como mínimo el 75% de las personas mueren. El volcán genera tanta energía al expulsar los gases como 9 bombas de Hiroshima por cada segundo. Si entrase en erupción, las cenizas del volcán cubrirían toda la tierra de una nube de polvo y otros aerosoles donde la luz no pasaría y las plantas no podrían crecer. Si no hay trigo, no hay maíz, no hay patatas, no hay arroz, hierba para las vacas y otros animales, la humanidad en unos cuantos meses muere por falta de alimento. 1. La peor pandemia. Posiblemente el 60% de la población europea en 1300 había muerto por la peste negra. Los piojos, las pulgas y las ratas eran su transmisor principal entre las personas. 1. Al tener tos, fiebre y manchas negras por su cuerpo, además de rascarle muchísimo, ya sabía su final. No había cura. Se origina posiblemente por alguna mutación hecha en Asia. Con lo cual, los comerciantes europeos al venir de comprar las mercancías a estos países, se contagiaban, traían las pulgas y traían la enfermedad a sus países de origen, extendiéndose rápidamente por la zona. Entre 60 y 200 millones de personas en todo el mundo han muerto por su culpa. ¡Nos vemos en el próximo video!